Música 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 Hola gente como estan? A lo mejor el audio se escucha bien Y ustedes me ven de lejos Modulando la boca posiblemente Vos sos Casqui? Si yo soy Casqui Yo te conozco De Youtube Hola Como querés ser mi amigo? Si, muy bueno Vamos Estamos acá con nuestro amigo Casqui De Youtube, pueden buscarlo como Como Casqui Dos puntitos B, el Pacman para los compas Estamos acá en el Mobile Fest Música 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 Venimos a ver que onda hacer un vlog diario Con los pibes Ahora querés ser con Casqui Bueno, re loco chabón Y lo gané a un chico en el Super Smash Bros Y bueno Abuso de un De un niño En el Super Smash Y a mi abusaron de mi Ciro Ahí presente En la cámara Y eso Bueno lo importante es que ahora nos vamos a divertir Vamos a ver Vamos a pasar por distintos stands Vamos a tratar de buscar que hacer Y ya tenemos cita para las 7 de la tarde Ir a un coso ahí medio raro que nos van a violar Y bueno Eso es todo Espero que les guste Chau 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 me vas a todo el móvil fest y la casa de la macumba y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Supuestamente podemos ganar el primer premio todavía. Gracias. 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 Los ganadores se llevan el viaje internacional al festival de cine a nivel internacional este festival, chicos. ¡Tremendo! Así que, ¡todos los misioneros orgullosos de nosotros! ¿Qué presentaste? ¿Cómo? ¿Qué presentaste? ¿Cómo? En la sociedad social actual se trata sobre un chico que en su casa sufría del abuso de sus padres. El chico pasa esta situación, se escapa, va hacia un lugar donde hay un arroyo, se quiere nadar, entonces percibe una presencia, a lo que corre, se pierde y el mensaje no es más que nada un asesinato, sino es subjetivo, se llama esquizofrenia porque muestra distintas perspectivas de cómo pudo haber muerto el chico, cómo se pudo haber perdido, se pudo haber suicidado, le pudieron haber matado, queda algo en el aire y si quieren ver de corto les invito a Persas Misioneros YouTube, ahí va a estar. Perfecto. ¿Te imaginaste ser el ganador de este concurso? No, la verdad no, entre tantos, fue una sorpresa, no pensé que íbamos a llegar al primer puesto teniendo tantas personas y estoy muy agradecido. Piso 21, paulo Londra, piso 21, paulo Londra, yeah, súbete, súbete. Yo que supongo, te me circeran, eh? ¡ Kag一次! Y ha, welt, Sasha, alooth! Y ha, modo, serp50 aqui, UK, en storad! ¡Hasta ésta, es la fuerza, 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 ¡Eso, es la fuerza, 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 es la fuerza de esto,ame eso, aguanto eso, Samas Misioneros YouTube, te winde clicar, algo, es la fuerza, sin visuelle Pennyvarcógio, a 9 10 que no llegaría que sea la mitad de la cosa que tengo locada pero parece muy buena, la gente se equivocada y seguro sabía que tengo un estilo preso de la pequeña y un papá ¡Hoy vacía! ¡Eso te sirve a ver! ¡Haz arriba! ¡Hoy movida! ¡No recuerdo la paz más de la puta! Y está bien, que sea de noche, está bien, que no haya nadie Solo los dos, está bien, que está bien, que está bien Que sea de noche, está bien, que no haya nadie Solo los dos, está bien, está bien Con mi hija hay muchas maneras, porque es que nadie se entera Se que termine esta entera, y que la gana nos quema Se achemos no hacer decenas, aunque te nace la pena Y nos acabemos a un lado, donde el cuerpo se vea Así que tomamos las ganas, rompemos las alas Nos paguemos todos hasta la mañana, un poco en la cama De una fotocamera, comiendo tu cuerpo a caer Díganse a poco, que sus planes cayeron Mami, yo no tengo miedo para afurarme Mira mi monchito, ya está listo el pasaje Solo no propongo, no quiero intimidarte Pero como quieras, nos vamos a atraparte Porque como dicen Dímelo Se acabamos de la pena Vamos de la pena Vamos de la pena Vamos mami Y dímelo Sentado No vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo Y nos borramos de la escena Borramos de la escena La cosa muy simple le voy a contar Ella tiene un pibe que no molesta No sé si es el ex o el de ahora Pero eso no importa, conmigo ya está Ey, por eso salimos en campuchao Yo soy en verdad que la tiene mal El otro nos vive buscando Parece que comió la peli de Slender Man No sé que más, no sé que más Odiamos el día y la noche, na Es una vampira y otra...